Hola y bienvenidos a todos aquí al canal Llena Tus Bolsillos y estamos en un nuevo vídeo en el que toca hablar de ver todo lo que ofrece las ganancias online páginas válidas y sin restricción para conseguir dinero en Bolivia negocios válidos que vamos a poder utilizar para registrarnos, trabajar, hacer tareas y conseguir ingresos para poder retirarlos son páginas que en la mayoría de ellas han sido probadas, hemos recibido pruebas de pago y que están funcionando, son negocios recomendados vamos a hacer un resumen un poco de todo lo que podemos, tipos de negocios que vamos a encontrar y vais a tener acceso a cada una de las guías de estos negocios donde vais a poder pinchar en su banner y acceder a toda la información de cómo se registra uno, cómo se trabaja, cómo se retira es decir, una guía completa de cómo generar ingresos en estos negocios y vamos a comenzar este vídeo pues por una de las formas más antiguas o más reconocidas para ganar dinero que en este caso se trata de los negocios PTC es decir, pulsas anuncios durante unos segundos y te dan una comisión por ello aquí tenemos negocios muy reconocidos como pueden ser Neobux que lleva muchísimos años en línea, más de una década, con lo cual genera muchísima confianza desde aquí hemos retirado en varias ocasiones dinero de este negocio GPT Planet, Scarlet Clips, ClickingBlue, Pipeverse y PTC son negocios también bastante recomendables más enfocados a medio o largo plazo porque a medida que vamos ganando más puntos subimos el nivel de nuestra cuenta y cada vez que subimos de nivel los anuncios que nos pagan son de mayor cantidad o nos pagan mayor cantidad de los anuncios que visualizamos tenemos incluso muy recomendables pero de las que mejor podemos generar sin referidos si no queréis generar o no queréis buscar referidos es Uniclick Golden Clicks son dos muy buenas opciones y Optimal Books así que páginas sencillas donde vamos a ver anuncios y vamos a ganar dinero todas válidas para Bolivia Faucets y criptomonedas las Faucets y criptomonedas son negocios donde vamos a ganar Bitcoin, Litecoin, Dogecoin Shiba Inu, Cardano, Solana cualquier criptomoneda que os podáis imaginar aquí en estos negocios lo vamos a poder obtener sabéis que hay una oferta enorme de negocios donde vamos a poder registrarnos y trabajar aquí una de las mayores negocios donde llevamos muchísimo tiempo lleva un funcionamiento también al igual que Neucus muchísimos años en línea FreeBitcoin donde reclamamos cada 60 minutos una cantidad de Bitcoin pero como podéis ver podemos registrarnos en páginas como para ganar Litecoin Shiba Inu FreeCrypto Autofaucet ahí veis que aquí bueno si veis aquí está duplicado con lo cual no os preocupéis siguen siendo las mismas páginas son no que sean diferentes tenemos para ganar Ethereum Cardano Bitcoin y luego tenemos negocios Faucets donde ganamos diferentes monedas es decir podemos escoger ganar una u otra y aquí vamos a recomendar un par de ellas que son bastante buenas también sin referidos como es Cointipling y Addoge son dos negocios muy buenos Addoge aunque se llame Addoge ahora podemos retirar distintas criptomonedas tenemos Altcoins donde tenemos muchísimas opciones y tenemos también Sfaucet que es una página que hemos de las últimas que hemos incorporado de criptomonedas de Faucets y es una de las que más recomiendo esta a medio o largo o a plazo también las ganancias las podemos multiplicar hasta por dos por tres o cuatro en cada uno de los reclamos que realicemos con lo cual echar un vistazo a todos estos negocios todos prácticamente tenemos algún pago recibido son probados son funciones son recomendables con lo cual echar un vistazo a estos negocios pincháis en el banner y os lleva como he dicho a la explicación del negocio tenemos encuestas que es el método más rápido para generar ingresos si lo comparamos con las Faucets o con las PTC el tiempo invertido en trabajar en estos negocios y ganancias obtenidas es mucho mayor si queréis empezar a capitalizar pues estos negocios os dan esa objeción bastante rápido por 5, 10, 15, 25 minutos vamos a ganar entre 50 1, 2, 3 dólares por completar una encuesta en la que vamos a tener que dar nuestra opinión sobre distintos temas o productos o servicios y en este apartado yo siempre me gusta recomendar que os vengáis a llenatusbolsillos.com mi web donde estamos donde tenemos toda la información para ganar dinero en internet nos acercamos al botón de ayuda al menú vamos a recibir más encuestas o 11 trucos y recomendaciones con encuestas que son dos guías basadas en mi propia experiencia donde yo explico cómo rellenar un perfil y preguntas que nos pueden aparecer en las encuestas es decir una guía donde bueno yo a base de completar encuestas he ido aprendiendo ciertos detalles que me han ayudado a poder completar cada vez mayor cantidad de encuestas y así aumentar nuestras ganancias o mis ganancias con este tipo de negocios y aquí podemos hablar de una de las reinas para mi la reina de ganar dinero en internet que es Kliksense donde yo personalmente he ganado más de 2.800 dólares desde que llevo registrado en este negocio por hacer encuestas con lo cual es uno de los negocios que debéis de estar registrados sí o sí porque es uno de los mejores lugares donde generar ingresos aquí MarketAgent otra muy buena página Mobbrok IG y TGM Panet todas estas cuatro páginas os ayudan a por unos pocos minutos ganar una buena cantidad de dinero y continuamos con los rublos ganamos dinero con la moneda de Rusia son negocios que tienen un par de ventajas que son las hacen un poco bastante bastante más atractivas que otros negocios porque tenemos los mínimos de retiro muy bajos que es a través al mínimo que puede llegar a ser de un rublo dos o tres rublos si consideramos que un rublo es un céntimo o céntimo y medio podemos estar recibiendo pagos a partir de uno o dos céntimos con lo cual es muy buena opción si queréis empezar a ver resultados si queréis ver si estas páginas pagan pues eso va a llegar bastante rápido a los retiros porque los mínimos de pago son muy bajos y luego tenemos los pagos instantáneos con Payer nosotros asociamos Payer que es un procesador monedero donde nosotros vamos a retirar y no tenemos que esperar prácticamente nada es decir a los pocos segundos incluso dentro del mismo segundo en el que tú estás dando el botón de retirar ya estás recibiendo el dinero y aquí tenemos XTASER y TASER FAST donde en este caso es bastante mejor TASER FAST aunque XTASER también es buena donde aquí ya hemos recibido más de 400 rublos en ganancias en XTASER FAST y XTASER es otra opción que son bastante parecidas además son negocios donde no tenemos que hacer prácticamente nada es decir dejar nuestro navegador abierto van a ir saltando los anuncios y vamos a ir sumando dinero vamos a las aplicaciones móviles podemos trabajar fuera de casa si queremos en aplicaciones donde nos dan dinero por hacer diferentes tareas con lo cual tenemos aquí cuatro aplicaciones que podemos descargarnos en nuestro teléfono si estamos fuera de casa las utilizamos y seguimos ganando dinero nos vamos a las plataformas de jugar podemos jugar o bien con apuestas como Prefooted o Skalmania o juegos o podríamos llamar videojuegos dentro de aunque no son literalmente videojuegos es una estamos en una especie de mundo o en Wild Tycoon con un equipo de fútbol y vamos a ir haciendo diferentes tareas evolucionando creciendo y todo esto nos van a ir dando recompensas en forma de ganancias vamos a las tareas que son parecidos a las aplicaciones móviles y son muros de ofertas donde nos ofrecen ver anuncios competen en encuestas descargar aplicaciones registrarse en páginas jugar a juegos todo esto nos hace ganar dinero de aquí la que más recomiendo la que más trabajo es Timebacks y además tiene pagos en automático es decir que configuras el pago donde quieres retirar y al momento que alcances el mismo te pagan sin tener que hacer tú la solicitud Cashback nosotros utilizamos estos negocios para ganar dinero con nuestras compras o la de nuestros amigos o referidos si tenéis conocéis a gente que compre a través de internet le invitáis a este negocio a vosotros por cada una de sus compras vais a ganar una comisión y si vosotros mismos también hacéis compras también vais a conseguir dinero por lo cual Veruby es una muy buena opción para generar ingresos pues de una forma diferente al resto de opciones que hemos visto hasta el momento nos vamos a los rotadores de tráfico y que son los rotadores de tráfico pues intercambio de visitas donde nosotros vemos páginas de unos usuarios y esos otros usuarios ven páginas nuestras se puede ganar dinero pero su principal objetivo o lo como lo podríamos utilizar como herramienta para ganar referidos en nuestras páginas para ganar suscriptores y seguidores en nuestras redes sociales es decir un lugar una herramienta totalmente gratis nosotros la utilizaremos para ganar dinero en otras páginas ganar seguidores y es una muy buena opción ya que como he dicho no tenemos que pagar por registrarnos y aquí tenemos cuatro herramientas gratis que nos van a ayudar a seguir creciendo y os recomiendo utilizarlas porque cuanta más ayuda cuanto más mováis vuestras páginas más vais a tener o más ganancias o mejores resultados vais a tener en el futuro continuamos con las CPA que son páginas donde tienen campañas pagadas es decir registros compras suscripciones etc son campañas que pagan bastante bien o por porcentaje o por cantidad y os recomiendo que si os enfocáis a un público concreto por una cierta campaña vais a obtener muy buenos resultados y muy buenas ganancias aquí tenemos tres negocios a los que podéis registraros investigarlos entrar a ver cómo funcionan y si os interesa registrarlos y empezar a generar ingresos con estas páginas nos vamos con los monederos y procesadores de pago que son los lugares donde nosotros vamos a almacenar el dinero de todas las páginas que hemos ido hablando hasta ahora es decir si recibimos un pago de X página en Paypal ahí lo vamos a poder guardar en Payeer lo mismo Payoneer y Paypal son muy parecidas en alternativas si no os gusta o tenéis algún problema con alguna de estas dos podéis utilizar la otra como modo de alternativa tarjetas regalo como TangoCard donde podemos recibir dinero por ejemplo de Amazon tenemos para intercambio de dinero en diferentes plataformas o diferentes países con IRTM criptomonedas tenemos con CoinPay FawcetPay tenemos Payeer para rublos y criptomonedas o sea que una buena oferta para poder almacenar nuestro dinero guardarlo pagar o recibir pagos y acabamos con los Exchange ¿qué son los Exchange? pues son páginas donde vamos a poder comprar o vender nuestras monedas muchas de ellas como Binance si queréis conseguir una moneda en concreto ahí tienen un listado grandísimo de criptomonedas podemos hacer trading y como he dicho de todas estas la que más recomiendo la que más utilizo y la que más sencilla de utilizar es un modo de ver porque es bastante intuitiva y cada vez van aumentando van trayendo nuevas cosas es Binance y bueno esto es el resumen de todos los negocios que desde Liena Tus Bolsillos recomendamos porque son válidos y sin limitaciones a la hora de registrarse trabajar y ganar dinero en Bolivia así que espero que os haya ayudado y servido toda esta información y que podáis conseguir dinero gratis en internet viviendo en Bolivia porque es una opción real y que os va a ayudar a tener ingresos extra nos vamos viendo aquí en llena tus bolsillos les recuerdo que tengo llena tus bolsillos punto com donde actualizamos con nueva información como esta guías tutoriales estos buscadores lo vamos a ir actualizando y también en el canal de youtube suscríbete que es totalmente gratis aquí no cobramos por registrarte y tenemos el botón de la campana para donde te van a avisar si tenemos nuevo contenido para que entres y lo puedas ver lo antes posible nos vamos viendo aquí en llena tus bolsillos en siguientes vídeos adiós adiós